El viceministro de Relaciones Exteriores, Oscar Cabello Salubi, expresó que la República del Paraguay condena la existencia de las armas de destrucción masiva por ir en contra de los objetivos más básicos de paz, seguridad, desarrollo sostenible y armonía entre los pueblos. La Constitución del Paraguay prohíbe el uso de armas de destrucción en masa, entre ellas las armas nucleares, dijo el diplomático paraguayo. Paraguay, país amante de la paz y aferrado a los principios del derecho internacional, ratificó su posición en la zona libre de armas nucleares a nivel internacional. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.